Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos de Nueva Cuentas Amigos Diboneos. En este video traigo unas uñas en tono mostaza, chicas, sí, así como lo oyen o lo ven en el título. Esto es a causa de una petición de mi amiguita, creo que fue Kisela Andrea o Andrade, no sé cómo te llamas, cabrona, pero yo sé que tú me lo pediste. Entonces aquí te traigo compartir este lindo y hermoso diseño fácil y rápido de hacer para que no batalles. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo meñique, como pudieron observar, apliqué una perla en la parte de peralte, la difuminé hacia punta y después apliqué la segunda perla como pudieron observar en el área de cutícula, difuminándola de igual manera hacia área de punta. Aquí vamos a pasar a la uña del dedo anular, que es la uña diferente, la uña de acento, como ustedes la quieran llamar, y aquí vamos a estar haciendo un tipo de fileteado con nuestro propio pincel. Vamos a aplicar la primer perla grande o un poquito más húmeda de lo normal, apoyándonos de la gravedad, volteando el dedo a 45 y vamos a empezar a hacer este fileteado. Como pueden observar, yo dejé que la perla escurriera y después solamente la fileté con la punta del pincel. Aquí elimino un poquito la manchita del dedo donde me pasé, entonces eliminé la manchita. Y aquí a continuación vamos a estar aplicando este tono dorado que es de la marca de Fantasineos, ambos acrílicos son de Fantasineos, pero más adelante les muestro lo que son los acrílicos para no equivocarme y no darles datos erróneos. Aquí estamos haciendo la misma técnica, aplicando la perla, vamos a empezar a filetear de igual manera con la punta del pincel, dejándolo un poquito como sesgada a lo que es el tono o la perlita que acabamos de aplicar, y después de esto vamos a seguir con la secuencia del color Mostaza. Este diseño es muy fácil, como les digo, chicas, ya en varios diseños anteriores a lo mejor les he mostrado lo que es este tipo de diseño en estas aplicaciones de los colores, pero pues nunca pasan de moda lo que son los tonos ni tampoco los mismos diseños, chicas, o así. Entonces ustedes pues practiquen y saquen diseños que ustedes crean que les van a gustar a la gente. Yo les aconsejo, chicas, que hagan diseños sencillos, rápidos y vendibles, porque se pueden hacer muchas uñas, por decir, bueno, es como un cambio de tema, ¿verdad? esto. Pero por decir, yo los diseños que hago en estas manitas, yo ya no les retiro las uñas, estos diseños me sirven para muestrario, chicas, por eso es que cuando vienen o llego a tener una clienta, ella puede ver lo que son las manos, los diseños que he hecho yo en las manitas, y casi siempre piden un diseño de los que están en las manos porque son diseños muy vendibles y muy básicos. Entonces, pues ahí les paso el dato, si ustedes lo quieren tomar, si quieren aprovechar este consejo que les acabo de dar aquí, este tip, pues ahí está, hagan sus diseños o hagan sus muestrarios en las manos de práctica, como las estoy haciendo yo aquí en este video, en estos videos, y que sean diseños sencillos y vendibles. Se ponen a hacer unos diseños súper, súper elaborados y créanme que no se los van a pedir. Yo antes hacía diseños elaborados con 3D y diferentes puntas, aparte de, pues no sé, más elaborados, y la verdad ni siquiera decían, sí, sí están muy bonitas, pero pues no me las pondría. O sea, no hay gente, no hay tanta gente, chicas, yo creo de 10, una se lo pone, y pues la verdad convienen más los diseños, los que sean más vendibles. Es mi humilde opinión y pues bueno, aquí en esta uña vamos a estar aplicando de igual manera de área de cutícula hacia área de punta, el color mostaza, vean cómo cubre, aparte de que las perlas yo las pongo grandecitas y húmedas, y para que sean una capa delgada y uniforme. Esos son los tonos que yo les paso a mostrar aquí, el mostaza y el anterior que pasó, y el pincel, por supuesto, porque cada vez, en cada video me preguntan qué pincel utilizo, es un número 12 de la marca Believe, totalmente Kolinsky. Entonces, ahí está el dato, chicas, esperando que este video les gusta y les sirva, y les dé una idea de cómo hacerse un diseño, ¿verdad? Vamos a encapsular de área de peralti hacia punta, y después terminamos con otra perla de área de cutícula hacia punta. Vamos a difuminar muy bien hacia ambas partes, y tratando de aplanar los laterales para evitar que se nos ponga ancha la uña, o hacer ancha la uña y perder la forma. Entonces, eso es muy importante. Recuerden también que cuando vamos a encapsular una uña con tonos muy pigmentados, como en este caso el mostaza, hay que humedecer lo que es la base de la uña antes de aplicar el acrílico, o también te recomiendo que apliques las perlitas un poquito más húmedas, para que así no te queden burbujas ni puntos blancos en las uñas. Después de haber encapsulado esa uña, vamos a encapsular la uña de donde pusimos la mezcla, aquí la mezcla de la colección Balandra, creo que era. Pues vamos a encapsularla de igual manera con una perla del área de cutícula, presionamos y vamos a difuminar de ambos lados hacia área de punta, tratando de difuminarlos uniformemente, chicas, que no quede acrílico más de un lado que del otro, sino que aplanamos al centro y después difuminamos a los lados. Ustedes pueden observar como yo encapsulo. Esto es para que el acrílico les quede parejo, no les quede en hueco, no les quede más gordito de un lado que del otro, y el momento de limar sea súper, súper rápido para ustedes y para sus clientas. Aquí aplico la perla del área de cutícula, recuerden siempre volteando el dedo a 45, ayudándonos de la gravedad y difuminando perfectamente, aplanando también la zona de cutícula con la punta del pincel, y con el cuerpo vamos a difuminar hacia área de punta y ahí quedó encapsulado. Aquí alime y pulí, y lo que vamos a estar haciendo es decorar con algunos cristalitos. Yo decoro muy sencillo, chicas, no me gusta decorar muy llamativo o así, pero pues se ven bonitas las uñas, la verdad ya en vida real, o sea, teniéndolas aquí cercas, se ven bonitas. Aquí estamos aplicando el gel para pegar foil, ustedes saben que yo utilizo esto para pegar los cristales, hago una aplicación delgada, sutil, y retiro lo que es el excedente de los laterales y punta. Después de esto prosigo a pegar lo que son los cristales, vamos a aplicar este cristal que es un color como tipo rock gold, o algún tipo doradito así muy bonito, y algunos cristales más pequeños en las orillas. Vamos a estar aplicándole al centro, alrededor del área de cutícula en esta uña, y después, más adelante les voy a estar mostrando cómo hacer la aplicación, cómo hago la aplicación de los cristales en el dedo índice, creo, y después de eso vamos a dar finalizado con el gel, para finalizado, con el gel que ustedes utilizan. Aquí disculpen el desenfoque, no me percaté mucho de lo que es el desenfoque, pero creo que nomás en este pedacito fue donde se desenfocó. Estoy agarrando otra vez el hilo, chicas. Disculpen que no les subí videos ayer, ayer ni antier, es porque no tenía las manitas de práctica, entonces discúlpenme, discúlpenme, pero voy a estar yendo a comprar a la tienda de uñas manos para estar haciendo videos todos los días, les voy a estar subiendo un diseñito. Recuerden que yo por lo regular utilizo dos tonos solamente, ya sea una mezcla y un color sólido, o a veces dos colores sólidos, pero casi por lo regular utilizo una mezcla para darle un plus de brillo a lo que son las uñas, entonces pues ahí está el dato, chicas. Aquí en el dedo índice estamos haciendo la misma aplicación del gel transfer, que es para transferir foil. Vamos a aplicarlo del área de cutícula hacia área de punta, suavemente y uniformemente desde el área de cutícula hacia punta, chicas. Chequen que el gel no se vaya a correr por los laterales, ni en punta que quede grueso, que sea una base, una base sutil, delgada, para que no se les engruece tampoco la uña, o no les corra el gel por abajo y no se van a dar cuenta y le queden borditos, y pues al último van a estar quitándolo, van a tener que estarlo quitando con el drill. Entonces aquí aplico los cristales así al ahí se va, y después los acomodo, chicas. Así que ustedes no se me preocupen, no van a decir, ¿y este qué batidero está haciendo en esa uña? ¿La está echando a perder? No, los estoy aplicando solamente para aplicar los necesarios, para poder alinearlos bien al centro de la uña, pero para no tardarme mucho le hago de esta manera, chicas. Aplico los cristales que yo crea que sean suficientes o necesarios, y ya después acomodo lo que son los cristales en la uña bien como debe de ser, ¿verdad? También recuerden que cuando ustedes pongan los cristales y no les lleguen a caber, no les llegue a caber, por eso traten de tener cristales pequeños, porque en los huecos que les queden, pueden aplicar los cristales pequeños, ustedes más adelante aquí lo van a estar viendo, o a lo mejor creo que aquí corté el pedacito, y ya después le puse los cristalitos, pero ustedes van a ir viendo, miren aquí, vamos aplicando lo que son las hileras, vamos acomodándolos, aquí corto el video, o sea, quito esa parte, y aquí vamos a hacer la aplicación del gel, recuerden chicas, si no están suscritas, si es la primera vez que andas por este canal, te invito a que te suscribas, a que dejes tu mega like, tu reacción, dejes tu compartida aquí al canal, y pues que me dejes sus comentarios, que diseños quieren, para poder ir subiendo los diseños, tratando de darles ideas, no les voy a decir que son los mejores diseños, pero pues yo trato de darles ideas al momento de hacer un diseño, que sale de mi mente, no los copio de ningún lado, solamente los voy haciendo tal cual se me va ocurriendo, entonces pues bueno, aquí ustedes pueden observar, que en la uña del dedo índice, está la hilera de los cristales ya acomodado, pero en la zona centro de los cristales, no sé si a la mitad, hay dos cristales más pequeños, eso es porque ya no cabían dos cristales grandes, entonces por eso les digo, hay que tener cristales pequeños, de cualquier tamaño, para acomodarlos al momento de esos huequitos, aquí está el resultado final, a mí la verdad me gustó mucho, espero que a ti también te haya gustado bastante, amiguita Gisela, creo que te amas Gisela cabrón, no me acuerdo muy bien, pero espero que te haya gustado bastante el diseño, el video, y pues recuerda darle tu super like, para apoyar así lo que es el video, deja tu comentario, comparte, y pues suscríbete al canal, si no están suscritos, o suscritas, aquí todas son bienvenidas y bienvenidos, y pues sin nada más que decir chicas, me despido, yo soy su amigo Diboneos, y nos vemos hasta el próximo video, chayito Valdez, Kip, 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 ¡Gracias!